A las mujeres les gustan los tigres, si tu eres serio retírate, si tu no tienes piquete de la avenida olvídate, si no tienes tatuaje y arete, un tumbao de delincuente, en el cuartel par de pedientes, ruede palomo ruede, si tu no bebes romo, si tu no jalas bucas, si no tienes par de malucas, ruede que usted no gusta, sigo en la esquina haciendo cinco patadas, agarro prendo uno y le doy par de patadas, por demanda de mujeres tengo la punta gastada, andamos en la calle, dándola para, andamos en la calle, andamos en la calle, andamos en la calle, dándola para, andamos en la calle, 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 andamos en la para, andamos en la calle, andamos en la calle, andamos en la para, a ella le gustan los tigres, tigres, de la avenida retírese, retírese, a las mujeres les gustan los tigres, si tu eres serio retírate, si tu no tienes piquete de la avenida olvídate, a las mujeres les gustan los tigres, si, si tu eres serio retírate, si tu no tienes piquete de la avenida olvídate, si tu no, si tu no tienes piquete, 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 si tu no tienes piquete de la avenida olvídate, En el barrio siempre me tiene pendiente Que no trabaja y anda lindo el delincuente Que siempre anda con todas las mujeres fresas Que si es que vendo me bajan la remesa Póngame claro si usted se sofocó Privando en serio en esta vuelta la marco Usted está claro que a ella le gustan los tigueres Ella me pide y está dándole palo, víveres, víveres A ella le gustan los tigueres, tigueres De la avenida, retírese, retírese A ella le gustan los tigueres, tigueres De la avenida, retírese, retírese A las mujeres le gustan los tigueres Si tú eres serio, retírate Si tú no tienes piquete De la avenida, olvídate A las mujeres le gustan los tigueres Si tú eres serio, retírate Si tú no tienes piquete De la avenida, olvídate El Residente Pirata Record La mejor compañía Dayan, B-I-R-B-U-T-I Rubén, Superfría El de los dobles, Blas Sócrates, Autopintura DJ Abuelo produciendo Y Ariel, el jefe Villamundial.com La P-Consciente El papá de los papás Respeto 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 Gracias.